En la segunda balota, el número 8. En la tercera balota tenemos el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. 38-72. 38-72 es el número ganador de la noche de hoy, 29 de enero del año 2022. Felicitaciones a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos ven desde el municipio de Pinillos en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.